Un feliz tarde, nos está aquí del Noticiero 94, nos estábamos conversando de inmediato con el señor Glebert Cruz, de manera que nos aprementí, nos tiene un programa especial con el señor Glebert Cruz, miembro del partido Movimiento Electoral del Pueblo MEP y parlamentario para el partido GEL. Señor Cruz, buen tarde, buen venido del Noticiero 94, hoy de una conversación política como persona. Muchas gracias, Johnny. Un cordial abrazo para vos y para la gente, el pueblo de Radio Ollente. Nos vamos a conversar de inmediato, especialmente arriba de la situación de refinería, señor Cruz. ¿Quién puede explicarnos arriba de la refinería? ¿Cuál leo no está? Johnny, cujope y felicidad a mí por reconfirmar la gente en los pueblos de Aruba, la refinería de los pueblos de Aruba, Tajabri. Lo que es importante es resaltar con nosotros, gente en los pueblos, para los pueblos no está olvidar con apenas un año pasado, el ministro Mike de Mesa, de nombre del gobierno de AVP, declaró que apenas, en el año pasado, apenas en dos lunas, aquí en dos lunas, valerá comenzar la desmantelación de refinería. Y ese es el momento en que ya acaba después cuando está en acción hora cero, MEP, está en acción hora cero, donde nos va a manifestar en la puerta de la refinería, en la Valera. Ahora, con el ministro de Mesa, de nombre del gobierno de AVP, salen de vista con también el comité de desmantelación, nos obviamente no asienta aceptar el veredicto político y de AVP contra el interés de nuestro pueblo para hacer refinería y desmantelar la refinería. Nos ha decidido actuar y a raíz de ese nos ha solicitado una audiencia con el ejecutivo grande más alto en la PDVSA y seis semanas después en el junio, en la primera reunión, una con la solicitud para la audiencia, para la reunión con la PDVSA, me ha proponido una plantea una visión con nosotros de MEPTING usando el modelo de corso para nosotros lograr la reapertura de la refinería. Y la visión con nuestra planta en el año pasado, en la ejecutiva de la PDVSA, para la PDVSA no compra la refinería de Aruba, sino la refinería de Aruba. La PDVSA es lisa, estilo corso, la refinería de Aruba, claro, pero me decían que el gobierno de Aruba, me decían que el gobierno de Aruba, tú es bienes, es assets, es refinería, es patio de tanque, es terminal de tanque, tú es coso, es valero, el gobierno de Aruba está traspasado para el gobierno de Aruba. Pueblo de Aruba también dueño de refinería De turco y facilidad No está en qué, de un ENVEI Que va a quedar 100% de pueblo de gobierno Manera de Corsau Fundando refinería de Corsau ENVEI En Aruba no está en la refinería de Aruba ENVEI Y refinería de Aruba ENVEI Está listo de refinería con PDVSA Y lo que nos quiere En el caso de aquí es Cidgo Que está un filial de PDVSA Y lo que nos quiere No es para comprar Nos quiere invertir en la refinería Y se hay toda la visión Con la planta en PDVSA En el año pasado A base de cuál es el resultado De conversaciones y reuniones Que nos estáis con PDVSA PDVSA autoriza 5 Para volver a la mesa Con el gobierno de Aruba Para que el gobierno Venga un acuerdo con él A base de la visión Con nuestra planta De cómo para nosotros Es importante resaltar Si Johnny Para sobre ¿Qué es la visión de AFP? La visión de AFP La gavallera vende La gavallera vende Y por si Nos estáis logrando Y un venta Pesey nos estáis logrando Abre la refinería de Aruba Para que el gobierno de Aruba Su solución La gavallera vende ¿Qué gavallera hace? Cerré Desmantelé Quita yo Y no estáis Protesta De acción Ahora cero De nuestro pueblo Con más para liderar Si no estáis Reunión crucial Con nuestra pide La PDVSA Abre la refinería de Aruba Nos estáis desmantelada Pesey ahora Con mi Toma crédito De nombre En los partidos Para la solución En realidad Con Victoria Grandi Día 13 Un vuelta De interés Desarrollo Para lograr Abre la refinería Un está crédito Para Glambert Un está crédito Para MEP En realidad Está crédito Para gente Tenos digno Pueblo Si adquiere Que la refinería de Aruba Tiene oportunidad De abrir Manera Nos libertador Betigo Cruz Llama Alaga Ejempel Atrás Para nos Den su credo Que si ten Un por ciento Chance Para abrir La refinería Nos me saci Todo por todo Para lograr Y ten un por ciento De fe Creenza Y esperanza Y nos Quere den También Aplostar De aceites Ejempel Con los Tiene Nos libertador Aceites Con los Usos Para inspirarnos Para seguir Lucha Con perseverancia Para lograr Apertura De refinería Y dán Que Dios Que el gobierno De AVP Había Recapacidad Y comprender Que nos Traje Dos Tres Hoteles Dos Tres Bahía Que Tres Bahía Y hotel En estilo Bahía En San Nicolás Bolo No Acre Cómo De Trabajo Pagar Directamente Indirectamente Tres Contratistas Tres 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 Beneficios Para comercio Para economía Para gobierno Yeruba Para si el gobierno Para De un intento De seguir Máxito Tres Suta Tres Where Tres 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 aquí en el 94.1. Señor Cruz, en corto palabra, la refinería también viene en Arruba. La refinería de Arruba está abri. Definitivamente, la refinería de Arruba también pone Arruba back en la pía. Exactamente. Pero vamos a pasar ahora aquí por la refinería, vamos a otro asunto también, que es muy preocupante actualmente en Ribanos Isla. El asunto de Aura Casino, empleado en Aura Casino. Con el gobierno nacional está aquí. El asunto aquí, ¿qué que vos dan por esa de parte de la oposición? Que el AVP y el mediador quieren aceptar o que quieren aceptar, si no está la presión política del partido MEP y si no está la presión de la acción de los 44 mamas de familia en Aura Casino, en realidad está que uno no busca una solución via SVB. Pero, Banta Franco, la solución via SVB nos hemos hecho con el Iger y también queda claro, pero también, vosotros quito mi miedo, me quiero decir, hace uso de buen micrófono para dirigir mi mes de 44, ¿tú, mamas de familia? Vosotros está alerta para sobremitir miedo que la placa de SVB cuando te va a dar un salario, no te va a llegar para nada. Vosotros lo quedas sorprendido y estás alerta para sobremitir miedo que la placa de SVB no te va a llegar para representar el cuatro lunes cuando vos tenés sin salario, con el futuro de problemas que saca el 13. Con él, un gobierno que deja, el gobierno de AFP y el mediador que deja de atender los asuntos como debe ser. Pense, no está contento cuando te va a mirar la placa pero el veredicto lamentablemente de la solución vía SVB te pensamos dos cosas. Cuando ahora el casino va a fallar si no va a SVB off significa también que 44 están en mamas de familia lamentablemente ahora quitamos el trabajo. Y lo que está grave es que el operador nuevo del casino tenía una obligación para tomar el 44 trabajador aquí en el trabajo. No había un gobierno de Aruba, no había un ministro de turismo ministro de labor ministro presidente ministro de justicia ni un dinero no estamos viendo un Dede P44 trajadona aquí visa y operador nuevo de casino nuevo en el hotel occidental tiene aquí pero vamos a tener vamos a tomar 44 trajadona aquí o siquiera gran mayoría pero ni un gente no estamos viendo un Dede para nada y pese a mí nos como MAP no solamente como partido como nos consideramos un partido de trajadón sindicato para trajadón sindicato de pueblo como partido de los meses como partido laboral no se sale para adelante para nada si no un gente estamos viendo para nada como partido de pueblo no se sale para adelante para nada y pese no se sale para adelante para nada o que la AFP gusta o flag gusta la realidad está con la acción de la propia trajadón y la acción de la presión política que el partido me ha para poner y si es así que el gobierno mueve sobre el WAC de cuenta cuatro lunas en el Mestero guarda para que haya una solución y nosotros vamos a quedar vigilantes y nosotros vamos a quedar alerta para que todos los trajadón se nos rodean sobre el Johnny y con que se va a spray una obra de casinos tenemos un problema tenemos más casinos tenemos un problema tenemos más hoteles tenemos un problema tenemos más restaurantes tenemos un problema tenemos más pacos tenemos un problema y me queda para que el trajadón la ruta se nos rodea con una cuenta arriba para defender los intereses de la ausencia de un gobierno antipueblo antitrajador con los tigas que gobiernan de AFP señor Cruz ha sido invitado especial de los noticieros 94 ha sido viernes tarde 8 de April del año 2016 señor Cruz va a traer dos ponencias importantes ahora en el noticiero está en el primer partido refinería y ahora casino ahora que va un poco más en la profundidad de la política que vos nos conversáis a nivel político del partido más grande del país que está ABP y Bolsonaro con el partido Movimiento Electoral del Pueblo me estoy seguro vos personas como gran político del partido Movimiento Electoral del Pueblo pero tiene vista tiene orea y tiene vista arriba del partido de gobierno que tiene 13 asientos y nosotros como periodistas nos sentimos vibrasionando que está circulando alrededor del país vibrasionando interno del partido AVP que demostra que hay cierta guerra que está espiritual que está pasando entre políticos uno con uno uno con otro pero es aquí lo que está bueno como persona que está del Parlamento que está viva la cultura política por una nosa explicación que está pasando internamente del partido verde AVP Johnny mi apreciación de desarrollo del AVP apesar que este asunto interno del partido AVP no es problema en realidad como ciudadano y político como contrincante político también apreciación para analizar la manera de la regla de guerra de la escritura de Sun Tzu de Art of War y de análisis de 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 AVP el problema de AVP es el resultado de falta de liderazgo del AVP Mike Amann no tiene control más de su partido Mike Amann no tiene control más de su género Mike Amann apesar de ánimo espíritu el apesar el apesar el deseo para partido AVP está realmente un partido importante que representa voluntad del pueblo realidad está con partido AVP su gobierno más antipueblo con los team un gobierno antitrajador un gobierno que está tomando medidas que está afectando cada tata y mamá de familia sin distinción de origen de un de como un solo pueblo en medida cruel que está soltando tu familia aquí en Aruba haciendo vida así caro tu re medida con el gobierno introducí y para la colmo de los colmos y falta de consideración del partido AVP ahora con descaradamente con AVP su su grupito en vez de con con ciencia para que pueblo ponen los tres asientos para responder el grito y el voto que pueblo tres años pasado en 2013 no aquí con la avp y su grupito el club de millonario de ministro de avp y el grupito aquí con la enriquecer la mes la haciendo proyectos y negocios para enriquecer la mes y poniendo un banda el dolor y necesidad sufrimiento que ciudadanos familia gente digno pueblo avp a perde no avp a perde que usted norte tú eres ciudadano norte disculpame avp a perde que usted norte para sobra y no comprendemos su motivo de lucha del pueblo aquí y nos como partido MEP como el único partido del pueblo Naruba el único partido para pueblo Naruba un partido de pueblo trajado un partido de pueblo humilde con las creencias eran fieles en los principios eran social demócrata una base de democracia y libertad como se segura el mejor por venir para cada ciudadano aquí Naruba sin distinción nos comprende el mensaje de última elección en 2013 y con liderazgo de Evelyn Weaver Cruz con la AFP Gustaf la que gusta Evelyn está líder y nuestro partido está querido como el futuro de nuestro país comprender mensaje con los minister y acepta lo que nos hace de últimos tres años aquí para su liderazgo traje aún más duro para nosotros ganar confianza de todos ciudadanos que pierden confianza en los partidos y votar AFP y preservar confianza de todos los partidos y votar para nosotros y estoy seguro que está sumamente contento con votar MEP la elección está sumamente contento con votar MEP y es que votar AFP engañar lamentablemente me está seguro que no está con convicción necesaria tomando decisión que no porque da AFP más para sobre MEP como partido está ofreciendo un liderazgo honesto correcto sincero y nos logra con victoria electoral para MEP un gobierno de pueblo un gobierno para pueblo un gobierno de pueblo y que lo cumple con pueblo y lamentablemente falla drásticamente y tres asientos abrumador y bonita con victoria con la última elección nos atrapa engañar a un pueblo con medidas falsificadas las cifras que nos pintan una ilusión falsa para los pueblos que votan para la última elección y hay gente digno pueblo está sin desfraudar para engañar traicionar para engañar de partido de AFP porque hay un cita físicamente pero familia rubiana está pasando más necesidad que nunca más sufrimiento dolor y pobreza de los pueblos nunca antes dan quien manejo de partido AFP por liderazgo de Mike Mann es seis días con convicción y determinación contundente va traja duro para nos convencer tú eres lo que falta para convencer para la próxima elección con otro año más de apenas 16 luna el pueblo ha dado un veredicto nuevo para elegir un gobierno nuevo un gobierno de pueblo un gobierno para pueblo de pueblo que victoria de liderazgo falta de cumplimiento traición de pueblo aquí su de pueblo aquí con medida engañar pueblo aquí no lo guardo aceptar más el pueblo aquí con tanto está pasando necesidad no es un digno pueblo no es un digno pueblo tiene derecho de respetar a aspirar la confianza señor Cruz más 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 gracias Johnny un cordial abrazo y feliz weekend disculpame mis sentimientos pero obviamente sentimientos de nuestro pueblo y nos tienen convicción agradeciendo la oportunidad para estar comunicando con el pueblo feliz weekend del pueblo de Aruba chau